Horóscopo de Escorpio para hoy, sábado, 31 de agosto de 2024. Debes romper con viejos sistemas y transformar antiguos fracasos en posibilidades de progresar. Analiza tu pasado para poder construir mejor tu futuro. Saber convivir con personas que no comparten tus principales valores es un don que pocos alcanzan. Tú prefieres evitar a esas personas y así te pierdes cosas importantes. Ciertos impulsos idealistas dan rienda suelta a tus ganas de conquistar nuevos horizontes. Las ideas te empujan ahora a tomar un camino alternativo. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario.